León, ¿cómo andan con el tema de abastecimiento de gasoil, la zona? No, venimos bien, venimos bien porque, bueno, viendo lo que estaban diciendo todos los medios, fuimos tratando de acumular unos pocos litros de gasoil como para ir encarando la cosecha. Sí, yo veo lo que veo, a ver, a mí me dijeron, mirá, no sé si falta, está caro, me dijeron. Sí, en algunos lados está caro, en otros lados está normal, así que, bueno, no sé a qué se debe, no conozco el tema. Pero siempre es que hay sobre el lomo del chacarero, todo pega ahí. Y se ve que tenemos lomo anchos. Sí, hay lugares que están precios surtidores, hay lugares que tienen un sobreprecio, pero bueno, hay que tratar de rehuscársela. León, contame, ¿esta soja cuándo la sembraste vos? Que la veo tan temprana cosechando. Estas sojas las sembramos fin de octubre, fin de octubre, siempre más o menos arrancamos en esa época. Vos viste que hay gente que ya está incorporando la siembra de sojas en octubre, ¿no te diste cuenta? Algunos casi con la fecha de girasol. Y sí, pudiendo arrancar, arrancamos para el 25 de octubre, largamos, medio despacito, haciendo. Ah, bueno, está casi llegando al noviembre. Sí, 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 a fin de octubre. Bueno, ¿y los rendimientos del ciclo? ¿Es un ciclo largo este? ¿Por eso se plantea así? Sí, son ciclos largos, sí. Siempre hacemos ciclos largos y nos da resultado. Bueno, ¿vimos algún escapecito de Chuyo Colorado ahí? Sí, estaba hecho medio con toda la música para que no quedara en ninguno, pero no sé, si es por la falta de lluvia o esas cosas, al no incorporarse el producto, a veces no hace el efecto que tiene que hacer. Sí, es una pena, porque estéticamente no queda lindo. No, no queda lindo, pero bueno, hay que conformarse. Gracias.